Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a coleccionismo de locura. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio no es montarse en la bicicleta y caerse hacia un lado como si fuera un peso muerto, ni tampoco el reparto televisivo de la liga española, ni siquiera sentarte en el inodoro, echar un mojón duro y luego todo lo demás blando o líquido como si fuera una cascada, no. Eso no es el equilibrio. El equilibrio es lo que vais a ver hoy aquí en este coleccionismo de locura porque he confeccionado una selección que alucináis, porque tiene un prototipo, tiene lotes guay, también lotes basura, tiene un full set, tiene un kiosco, tiene un juego raro y caro, también una dosis elevada de cartonavirus decorativa, una edición especial rara, productos con mucha historia. No lo sé, estoy tirando de memoria y creo que hay tanto equilibrio que por mucho que yo en la intro intente representar lo que ahora se viene a lo largo de la siguiente hora, no va a quedar nunca a la altura. Así que voy a meter ya las cucarachas y empezamos ya, porque en serio lo digo, viene un coleccionismo de locura cargadito de flama. Un coleccionismo de locura, de flama, pero también de un vecino tocacojones que está con el trompo, que ha empezado con el taladro en el mismo momento de yo empezar a grabar esto y que me va a tocar los cojones porque yo tengo la concentración que un vuelo de una mosca ya me la rompe. Así que si escucháis algún sonido a pedo tirado a traición o a globo ahí apretando un poquillo la boquilla para que salga un ruido ahí desagradable e intenso entre mis silencios y entre la música es porque esa vecina que ya interrumpió, ya se metió, ya se entrometió, mejor dicho, en el coleccionismo de locura hace un mes aproximadamente, haciendo la obra, pues sigue haciendo ñapas a horas intempestivas porque es que no hay otro horario, ¿verdad? Te tienes que poner a las 7 y cuarto de la mañana, que es cuando estoy grabando esto. Dios santo de mi vida, un sábado. En fin, me estoy poniendo colorado, ¿eh? Me estoy poniendo colorado. Sí, hay vecinos que dirán, ¿y tú por qué te pones a grabar coleccionismo de locura a pegar voces? ¡Ah, lo siento, el taladro molesta más! En fin, bueno, ya a lo que vamos, ¿vale? Que este artículo que seguramente os ha llenado de curiosidad por el misticismo que los rodea porque no habéis entendido por qué tiene un logotipo de SEGA y por qué a través de la miniatura y del título no habéis seguramente locubrado qué cojones es. Esto que veis aquí en pantalla, cuando os lo diga, os va a gustar. Pero esto comprendo perfectamente que cause la máxima curiosidad porque esto es la primera vez que yo lo veo en mi vida. Es la primera vez que yo lo veo también aparecer en eBay, en subasta, en eBay en general. Hay muy pocas referencias en Internet sobre la historia, sobre este producto, con fotos tan detalladas y fotos con tan alta calidad de esto. Y encima estamos hablando de un producto prácticamente prohibido de SEGA. Es un prototipo, pero no un prototipo cualquiera. Estamos hablando de un prototipo de una consola fallida. No es un prototipo de esa consola, sino es el kit de desarrollo para esa consola. Pero prototípico, no el kit de desarrollo final. Sé que estoy liando un poco la madeja, pero viendo las imágenes, así a bote pronto, si yo os pregunto qué tenemos aquí, ya os he dado una pista, prototipo de kit de desarrollo. ¿Qué creéis que es? ¿Un prototipo de kit de desarrollo de la Mega Drive? ¿De la SEGA Saturn? ¿De la Dreamcast? ¿De la SEGA Pico? ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué hay aquí abajo una especie de cinta de cassette que pone Saturn? ¡Harm! ¡Lo pone claramente! ¡Pone Saturn! ¡No hay tanto misterio! ¡No hay tanto enigma! Pues no es de Saturn. Es más bien de justamente lo que pone aquí. Mars. No es nada relacionado con esas barritas de chocolate y caramelo que se te meten en la muela y te jode la vida. Yo odio los Twix y los Mars porque ese caramelo se te mete aquí entre los dientes y en la muela y luego te tienes que poner ahí con el dedo, con la uña para sacártelo, ¿eh? Mars, para quien controle bastante de SEGA, sabrá que es el nombre en clave de un add-on. De un add-on, pero con entidad consolera. Y para quien no controle de SEGA, pues encontrará una relación directa, por ejemplo, con Saturn, porque hablamos de planetas del Sistema Solar. Ese nombre en clave luego se convirtió en 32X. Por tanto, esto que estáis viendo en pantalla y que me parece una verdadera pasada para traerlo a coleccionismo locura, para inmortalizarlo, es el prototipo del kit de desarrollo de 32X. Y pensaréis, ¿prototipo, kit de desarrollo? ¿Cómo demonios es eso? Pues básicamente existieron tres kits de desarrollo de 32X. El A, aquí pone Red B, ¿vale? El A, que es el más temprano para hacer un poco pruebas técnicas sobre la consola que estaban creando a modo de demos técnicas, por ejemplo. El B, que fue el que se utilizó para desarrollar esos juegos que acompañaron a la 32X de salida. Y luego el C, que es el final, con el que se desarrollaron otros, como por ejemplo la grandísima adaptación de Virtua Fighter, que está muy bien optimizada porque el kit de desarrollo ya estaba definitivo, ya era total y ya se podía hacer verdadera magia con ella a pesar de ser un add-on, a pesar de ser un sistema tan peculiar, ¿vale? Y era así, ¿cómo veis? Es así, no tiene caja, no tiene nada. Las imágenes que veis es lo que se ha puesto a la venta y es algo prohibido porque, claro, un kit de desarrollo ya de por sí es algo que no debería moverse por mercados, pero siempre se ve alguno que otro, que si de Wii, que si de Gamecube, que si de esto, que si del otro, porque hay desarrolladores que lo conservaron en su momento y lo han vendido, hay alguien que por ahí hace negocio, pero claro, un prototipo de un kit de desarrollo, este prototipo debería haber sido destruido en el momento de salir el C, porque eso es lo que pasa siempre, los prototipos de los kits de desarrollo que existen desde siempre se destruyen y al final los que vemos aquí en Coleccionismo Locura son los finales, ¿vale? Este debería haber sido destruido y no se ha destruido, es un glitch del sistema, por tanto estamos hablando de un producto prohibido que obviamente no va a haber nadie de SEGA que te vaya a perseguir para meterte en la cárcel, para denunciarte por ello. Pero ¿cómo ha podido llegar esto y cómo ha podido acabar en eBay? Ese es el gran misterio, porque esto sí o sí lo ha tenido alguien de SEGA, algún equipo interno de desarrollo de SEGA, por tanto que se colara por alguna rendija y no acabara destruido es curiosísimo. Y esto que veis aquí abajo de Maxell no es una cinta de casete, yo qué sé, de una grabadora o de una videocámara, esto es una HS, que no me acuerdo a qué corresponde, pero que contiene el sistema operativo necesario para configurar el kit de desarrollo. Es curiosísimo cómo es esto, porque el kit de desarrollo ya viene configurado, aunque creo que apuesto que está defectuoso, que no funciona. Pero por un lado tenías el kit de desarrollo no configurado, el prototipo, y luego por otro tenías esa cinta para instalarlo a través de un PC, evidentemente, que lo conectabas con un puerto PCI, imagino, ¿vale? Con el típico cable en forma de ricitos de oro, siempre lo he dicho así porque es como ondulado, bastante grueso, ¿no? El cable. Y ya, pues, configurabas el sistema operativo, lo instalabas, ¿no? Y es así, todo es rudimentario, mira la fecha, 29 del 8 en 94. La 32X salió a la venta, pues me parece que fue en octubre del 94. El kit de desarrollo, el Red C, es, pues, si esto es de agosto, ya sería de septiembre. Es que las fechas pueden bailar bastante porque no hay mucha información al respecto. Y aquí vemos una foto con más detalle de ese instalador. No es un CD, no es un disquete, es una cinta, ¿vale? Bueno, es una cinta, básicamente. Aquí está la fecha, ¿vale? Sistema Mars, porque todavía se llamaba Mars. Yo creo que la fecha baila un poco, ¿eh? Porque ya en agosto del 94 ya se sabía que la consola se iba a llamar 32X. Por tanto, que todavía utilizará el nombre en clave, no sé, me baila, me baila algo. Pero bueno, da igual. Está claro que esto es real, está claro que esto es genuino, está claro que esto es auténtico y está claro que esto es algo que no debería haber salido a la luz de ningún modo. Porque, de hecho, buscáis y no hay apenas información ni fotos. Y ahora está esto aquí con las fotos con tantísimo detalle y un coleccionista lo ha comprado y lo tiene en su poder. Y esto es un producto de coleccionismo de SEGA que alucinas de guapo, ¿eh? Bueno, vemos aquí más fotos con detalle, la placa base. Esto para alguien que controle mucho de cacharreo. Bueno, aquí pone SEGA, 1994, MediUniUSA. Aquí vemos diferentes chips, por aquí y por allá. Yo de esto ya no tengo ni idea, la verdad. Vemos aquí Mars Deck, será de codificador, no lo sabemos. RAM, CPU Deck, no lo sabemos tampoco. La cuestión es que no es la carcasa, sino que está completo por dentro. Y también la persona que creo que ha puesto que es defectuoso, porque esto lo tengo ya abierto desde hace bastante tiempo, pues creo que ha dicho que alguien, siendo manites, lo podría reparar. Que tiene la esperanza de que esto no sea defectuoso al 100%. Que esto ha dejado de funcionar, pero alguien con alguna maña y algunos conocimientos, pues puede hacerlo funcionar de nuevo. Y desarrollar para 32X con un prototipo de kit de desarrollos, la leche. En fin, muchísimas fotos muy detalladas. Esto es un articulazo de la leche, lo vuelvo a decir, para coleccionismo locura. Y ahora vamos a saber el precio que diga por el que se ha vendido. Porque claro, lo raro que es, lo inédito, a lo mejor es el único en el mundo que hay. Oye, esto tiene que tener un valor alto, ¿no? O a lo mejor no, porque si no funciona. O hay alguien que no tiene interés en darle uso, ¿por qué va a pagar por ello? Para ponerlo en una estantería. Esto no es lo típico que tú exhibes. Eh, mira, mira lo que tengo en la edición especial. Mira la consola, otra vez me estoy poniendo colorado. Parezco Papá Levante, era el grupo, ¿no? Aunque parezca mentira. En fin, yo me pongo colorado cuando esto me mira, ¿vale? Ojo, qué mierda de canción es esa. ¿Por qué la tengo todavía en mi cabeza alojada? ¿Será porque apareció o la echaron en la tele mil veces en todos anuncios y mierdas? No lo sé. En fin, que lo que iba a decir. Que esto no es lo típico que tú exhibes. Hay orgulloso en tu colección. Mira la edición de Sega Saturn que tengo de drinkas dorada. ¡Uh! No, esto es algo que alguien, si lo ve en la estantería, en la vitrina y dices, ¿qué coño es eso? Le tienes que contar la historia. Porque este no es un coleccionismo de fardar. Esto no es el típico artículo que tú dices, Lo voy a poner ahí grandote para que la gente me envidie. Para poner fotos y la gente me envidie. No, no, no es el caso, ¿vale? Esto es ya para alguien, un coleccionista, que aparte de que tenga mucho dinero, quiera tener productos verdaderamente raros relacionados con Sega o con el mundo de los videojuegos en general o también de kits de desarrollo. Que hay coleccionistas de kits de desarrollo. Bueno, pues se ha pagado por él, amigos, 2.367 euros o 2.550 euros. Dólares, que diga. Se ha vendido en Estados Unidos, como podéis ver, un precio altísimo. Pone para desguace o que no funciona. Ninguno de los dos artículos han sido probados, se venden tal cual. Por eso se entiende o da a ver que a lo mejor no funciona y lo más probable es que no funcione por información que le haya llegado a esta persona antes. Mira, te doy esto, te lo vendo por lo que sea años atrás, no funciona. Pues esta persona no lo ha probado, no lo ha comprobado y lo vende tal cual y no se pilla los dedos. Esto en serio. Viendo cómo están los componentes, viendo que está todo completo y todo, yo de verdad apoyo la moción que dice Sci-Fi 2003 que alguien que tenga el más mínimo conocimiento sobre electrónica, sobre hardware, computación y demás, a lo mejor puede poner esto en funcionamiento y le puede sacar a lo mejor un jugo interesante. ¿Quién sabe? ¿Os imagináis? Ya que salen juegos no oficiales para Super Nintendo, para Mega Drive, ¿por qué no para 32X programados con un kit de desarrollo prototípico? ¡Joder! Eso me la pone bastante gordota, ¿eh? Aunque yo igual pasaría de largo, ¿eh? En fin, curiosísimo, ¿eh? Curiosísimo. Me encanta abrir un coleccionismo locura con un artículo que posiblemente no vamos a ver más en nuestra vida a menos que esta persona que lo ha comprado, pues lo ponga a la venta de nuevo y lo veamos otra vez moverse por eBay. Esperemos que no sea así, hombre, que ya tenga un hogar que le vaya a dar, pues, ese valor que tiene, ¿no? Vamos a pasar al segundo artículo. Mira qué foto tan bonita. A mí yo veo esta foto y me recuerda a los... a los catálogos de juguetes de Prika, de Continente, de finales de los 80, por... o mejor dicho, ¿no? Los catálogos de juguete. La típica... la típica... el típico escaparate de tienda de electrodomésticos de finales de los 80, a principios de los 90, cuando llegaba la Navidad, apartaban las lavadoras y tal y cual, que eso no vendía, y te ponía que si consolas, ahí conectadas a televisores, también accesorios, ponían toda la carne en el asador en el escaparate porque sabían que iban a atraer atención y que iba a haber gente que iba a comprar, ¿no? Eso es lo que me recuerda ahí con el fondo negro, la típica cortinilla que se ponía detrás, ¿eh? Me cago en mi puta vida. Muebles y si todo el cómo te echo de menos, chico. Porque es que en mi pueblo, esa tienda, muebles y si todo lo hacía así. Además, me encantaba ver en bucle el típico juego conectado de Master System, de Mega Drive, ahí a la tele, pues ya sabéis, ¿no? Aparece la pantalla de presentación, empieza a jugar la máquina, aparece la pantalla de presentación, de nuevo empieza a jugar la máquina así todo el rato, todo el rato, ¿no? El Attract... ¿Cómo se llama? Attract Mode, se llama eso. Las imágenes ahí con gameplay de máquina. Y te podías llevar media hora viendo el mismo gameplay y tú decías, madre mía, estoy babeando por lo que estoy viendo detrás del escaparate. ¿Quién pudiera pillarlo, no? Bueno, pues esto igual. Tú lo ves así y tú dices, madre mía, qué cantidad de artículos de NES. Porque todo esto son artículos de NES. Estáis... Mientras yo estoy aquí dándole a la matraca a la sin hueso, pues seguramente estáis prestando atención y fijando la vista en este Probeam, en este NESatellite, en este video shooter... Porque todos son accesorios de NES. Es un lote dedicado a la consola y a todo lo que rodea en cuanto a accesorios y juegos y tal. Y vemos, por ejemplo, que la NES, que viene con el Deluxe Set, que es un lote caro en Estados Unidos, porque esto se ha vendido en Estados Unidos, porque trae robo el robot. Es la primera edición que se puso a la venta de la NES allí. Fijaos el logotipo de Nintendo de color gris. Qué curioso, ¿eh? Esto diréis... A lo mejor tiene Sunfait. ¿Dónde está el Sunfait entonces Entertainment System? Nada más. Esta NES, con el Deluxe Set primera tirada, me estoy poniendo rojo otra vez, ya vale un dinero. ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Joder, macho, la cámara me está tocando mucho los cojones, ¿eh? A ver si no voy a tener que interrumpir coleccionismo o locura, o me vais a ver emborronado todo el tiempo. Vemos que tiene los plásticos, los corchos, los manuales, todo en un estado bastante bueno. El Stack Up, la verdad que viene ya incluido en el lote, junto con el Duck Hunt, me parece, pues, porque también trae la pistola, ¿vale? Trae el Zapper, pues... Ah, mira, el Duck Hunt está aquí arriba. Las cajas han pasado mejores épocas en su vida, pero bueno, todo lo demás de los accesorios para jugar con robo el robot y tal, pues viene incluido. Vemos otra foto aquí, con más juegos, sin caja la mayoría. Bueno, el Gyaromite también venía en este lote, me parece, junto con Stack Up y Duck Hunt. Luego aquí vemos el Star Tropics, que lo ha comprado por separado, y parece que está precintado, ¿no? Porque tiene todavía el precio de la tienda, o está precintado o está representado, no lo sabemos. Pero bueno, Star Tropics, pedazo de action RPG, muy del estilo Zelda, de lo mejorcito que hay del género, para NES. Luego, Bomberman, Bubble Bubble, Dragon Warrior, cuidado con el Zelda también por aquí, Legendary Wings, Punch Out, RC Pro A, escucháis, ¿no? Al vecino con el taladro. RBI Baseball 2, que diga Super Gloveball, Super Mario 3, coño, las Tortugas Ninja, Tetris, Top Gun, este es Track and Feel, Dios. Vale, son cartuchos sueltos, pero cuidado, que aquí hay un muro de la fama de juegos de NES, no valen mucho, pero, chico, aquí hay mucha tralla de la buena, muchos juegos míticos. Vale, fotos por detrás, vamos a ver si llegamos a las fotos de los accesorios, aquí están por arriba los juegos, es Track and Feel, ¿no? Sí. Ojo, el kit de limpieza, cuidado, el kit de limpieza, cajas protectoras para los juegos que no tienen caja, evidentemente, aquí está la caja por detrás de la consola, el Deluxe Set, vemos por el lado, muchísimas fotos, lujo de detalles, así de a gusto, la pistolita, todo está muy bien, aquí están los accesorios del robot, la consola, sin el amarilleado, aquí, bueno, está ahí rayado por encima, seguramente le puso el típico vaso gigante de Coca-Cola, que se ve, que se ve tanto en Estados Unidos, madre mía, no va a tener así, diabetes, coño, si se mete uno, uno refresco, que flipas, 1985, Nintendo, todo esto, aquí está Rob, ojo, porque vamos a ver, tío, no me jodas, ¿qué cojones es esto? O sea, espérate, espérate que yo intente procesar lo que ha pasado, me subes 20 fotos, de supuestamente todo el lote, y ahora todo está dedicado a la NES, y no haces fotos, por separado, de los demás accesorios, del Power Glove, del Sumer, del Probeam, del U4, del Supersonic, aquí hay cosas que no se ven tan bien, a menos que no controles, o sea, que controles mucho de NES, aquí hay cosas que tú dices, ¿cómo se llama esto? ¿para qué sirve esto? Aquí hay, bueno, os lo voy a explicar, ya que yo aquí estaba tirándole flores al vendedor, por haber hecho fotos en detalle, al final me tengo que comer mis palabras, ¿vale? Sumer es una especie de volante, para jugar a los juegos de conducción, o de simuladores de combate, el Probeam es perfectamente un accesorio no oficial, tipo pistola, tipo pistola, como el Zapper, pero no oficial, como digo, está el Power Glove, que todo el mundo lo conoce, el U4, que es una puñetera mierda, NES Satellite, lo dejamos así, ¿vale? El NES Satellite, que es para meter varios controladores más, varios mandos más, Supersonic, que es un stick en forma triangular, que es una puñetera mierda también, aquí está un Trackball, de rato, y luego otra pistola, no oficial, que es video shooter, ahí está la alfombra, tío, madre mía, para el Stadium Evans, en fin, que nos ha faltado fotos, pero aún así, es un lote guapo, y muy difícil de ver, mira, ya me quedo así naranja, ya he tomado por culo, es muy difícil de encontrar un lote, tan rico en accesorios, con cajas y todo, hay que reconocerlo, el tío lo ha cagado en fotos, pero este lote sigue siendo, muy interesante para colecciones, muy locura, no tengo ganas de quedarme así, y colorado, ¿por cuánto creéis que se ha vendido todo esto? Ya os digo que la consola, el Deluxe Set, es caro de por sí, ¿por cuánto creéis que se ha vendido, teniendo en cuenta los accesorios, qué valor tienen los accesorios por separado, hay algunos, como podéis ver, no oficiales, otros que sí son oficiales, aunque la mayoría tenían logotipo de Nintendo, porque estaban aprobados, por cuánto, todo este lote que te transporta los 80 en la NES, ¿por cuánto? Pues saliendo de dudas, ¡buah! ¡Buah! 1975 dólares, 1833 euros, chico, a mí me parece un precio elevadísimo, a ver, si vamos desgranando, si vamos uno a uno, porque yo no sé qué valor tendrá este Probeam, actualmente no tengo ni idea, Liuforce tampoco, claro, lo mismo este Quickshot XXL, Trackball vale 400, no me he parado a buscarlo, estoy intentando comprender, porque esto es una subasta, ha habido nueve pujas, ¿vale? Estoy intentando comprender cómo una persona puede pagar 1833 euros, por esto que veis aquí, y aún así, entender que le ha costado, el precio de mercado, o incluso, o incluso, un precio bueno, así que, no quiero mirar, individualmente, vamos a entender que este es el precio actual, y que aquí hay cosas caras, que sí, la NES es cara, esta NES es cara, pero no tanto, evidentemente, el Power Glove, así sin caja, no sabemos si incluye caja, porque aquí vemos el manual, aquí, coño, a lo mejor detrás de este Sumer, está la caja del Power Glove, da igual, pero vamos por ahí sumando, 200 por aquí, 100 por allá, y tal, joder, pues a 1.833 euros, se me siguen antojando, un precio elevado, yo que sé, a mí me gusta, cuando veo una suba, está todavía en funcionamiento potencial, para coleccionismo de locura, a mí me gusta hacer cuentas, elucubraciones, apuestas, quinielas, siempre lo digo, ¿vale? y más o menos entender, o adivinar, cuál es el precio por el que se va a vender, y este lo vi antes de que acabara, era pocas horas antes, ¿vale? ya tenía un precio elevado, y yo dije, joder, pues esto a lo mejor acabará por 1.300, 1.400, como mucho, así que, me he quedado muy por debajo, cuando generalmente, a lo mejor me quedo por encima, así que, bueno, pero aún así, para coleccionismo de locura, es harto interesante, ¿eh? ya haré un estudio por separado, tengo, por cierto, que hacer, un, tengo que hacer, no, sino me gustaría hacer, en el futuro próximo, un vídeo sobre los accesorios locos de la NES, porque para, es que para la NES, salieron tantos accesorios locos, esto lo tengo ya en la recámara, no, me ha salido a colación de este artículo, ¿vale? que vais a flipar seguramente, así que, y aprovecharé a lo mejor en ese vídeo, para, para poner el precio actual de esos accesorios, por si alguien tiene curiosidad, o quiere comprarlos, ¿vale? porque seguramente, con algunos, nos vamos a tirar de los pelos, de la desesperación, pero, ¿cómo puede costar esa basura tanto dinero? perdona, así es el mercado, yo no mando en él, bueno, vamos a pasar al siguiente, mirad que kiosco, chicos, seguramente, siendo tan reciente, lo habréis visto, en el Alcampo, en el GameStop, si sois de Estados Unidos, en alguna tienda, gran superficie de Latinoamérica, en el Fnac, en el MediaMart, aquí en España, en el Corte Inglés, porque esto, fue bastante extendido, este, este, este kiosco, este kiosco, que diga, estoy con accesorio en la boca, lo hizo Nintendo, lo llevó a tiendas, a grandes superficies y tal, para promocionar los Amiibos, ¿vale? Con el lanzamiento de los Amiibos, para que hubiera información, para quien tuviera interés, para quien quisiera, a lo mejor, tener una experiencia interactiva, en la típica tienda de turno, que eso, al final, también vende a su manera, pues, hizo esto, que es bastante grandote, a lo mejor, mide, yo que sé, cuánto puede medir, un metro, a lo mejor, de alto, viendo la proporción de la pantalla, y viendo y tal, un metro, un metro veinte, vamos a poner encima de un mueble, no es para el suelo, porque si no, te tendrías que poner de rodilla, o tendido, para pulsar la pantalla, y esto es, todo interactivo, esto es una pantalla táctil, esto es un panel táctil, y esto tenía varias opciones, pone play, pero realmente no puedes jugar a nada, simplemente tiene información, de, bueno, esto es de Breath of the Wild, igual es posterior, a lo mejor, a los Amiibos, ¿no? Porque los Amiibos surgieron, o a lo mejor, lo configuraron, y estuvo tiempo en tiendas, los Amiibos surgieron, como ya sabéis, en la época de Wii U, estoy viendo aquí Breath of the Wild, y evidentemente, esto ya tiene que ser posterior, no lo sé si hubo, ya estoy empezando, como siempre, esto es improvisado, ya estoy empezando a pensar, que hicieron un kiosco, pero no lo lanzaron, justamente coincidiendo, con los Amiibos, o a lo mejor sí, y fueron, a lo mejor sacando, esas unidades, actualizadas del kiosco, para la ocasión ya, conforme los nuevos Amiibos, estaban saliendo, los nuevos lanzamientos, también, y todo eso, no lo sé, yo como digo, me gusta improvisar, aquí me gusta, no tener la lección aprendida, tirar de conocimientos, y yo también aprender un poco, a disfrutar, de lo que es ver las fotos, porque a mí no me gusta ver las fotos, ir descubriéndolo, sobre la marcha, y utilizar mis conocimientos, y también, tirar un poquito, de imaginación, y de intuición, y ya luego me corregís en los comentarios, o yo después busco información, esto es coleccionismo de locura, ¿vale? En los vídeos con narración, si vais a encontrar datos contrastados, aquí, puede ser que sí, puede que no, pero es la magia también, de todo esto, ¿vale? Y le dais aquí, por ejemplo, le dais a, what is Amiibo, ¿no? Le das al botón, y te pone la explicación, de los Amiibos, para qué sirven, con algunos juegos, tal y cual, yo por ejemplo, he visto, estos movimientos, en su momento lo vi, pues con el Kirby, con qué Kirby era, con qué Kirby era, con Paper Mario, también me parece que era, y yo no estuve trasteando, porque había tres o cuatro niños, ahí, muy interesados, muy emocionados, con la maquinita y tal, entonces, cuando lo he visto aquí en Ebay, joder, se me había olvidado completamente, que esto existía, y resulta que, se ven, bastante a menudo, pero no en Ebay, sino se ven a lo mejor, en foros, donde hay ventas privadas, tal y cual, porque ya sabéis, que vender esto, sigue siendo un poco, más ilegal, que legal, porque, está prohibida la venta, tú tienes un establecimiento, a ti Nintendo, te regala esto, porque Nintendo te lo regala a ti, esto no es como antiguamente, que tú tenías un catálogo, y tú lo comprabas, y era para ti, y esto, supuestamente, se lo tienes que devolver a Nintendo, no ponerlo a venta en Ebay, al cabo de unos años, ¿sabéis? Entonces, por eso, intentan evitar Ebay, y venderlo más, un poco a lo clandestino, por lo vagini, así que, me ha recordado, que esto existía, y me ha hecho ilusión, verlo aquí, en Ebay, mira, Mario Kart 8, pone play, pero no para jugar, insisto, veis algunos vídeos, veis alguna información, imágenes interactivas, el movimiento de los Amiibos, poco más, y luego aquí, el expositor de Amiibos, esto lo abrías, tú como dueño de la tienda, que estás dando golpe ahora, en fin, y ponías el Amiibo, que estuviera de moda en ese momento, nuevo lanzamiento, lo que sea, porque al fin y al cabo, esto lo que tenía que hacer, era vender Amiibos, más que nada, ¿vale? Así que, interesante kiosco, nunca había salido antes en Coleccionismo Locura, me encanta traer artículos, los que nunca han salido antes, y el precio por el que se ha vendido, 1.005 dólares, 933 euros, joder, regalo de Nintendo, lo ha sacado, lo ha sacado beneficio, eh, lo ha sacado beneficio, cuidado que Nintendo, cuidado con Reggie, eh, el que pirateó, Tears of the Kingdom, eh, ¿visteis la imagen, no? eh, te estoy observando, le dijo, no, sé dónde vives, sé quién eres, ¿no? Ahí en Twitter se lo he oído, ¿no? Y esa imagen ha corrido como la polvora antes del lanzamiento de Tears of the Kingdom, cuidado con Reggie, que tiene, que hace como el de venganza, el de la película, y tiene un ojo biónico, y te encuentra, ¿eh? Te va a meter en la cárcel, te va a hacer un cease and desist, jajaja, otra vez me estoy viendo con los colores saturados, estoy hasta los mismísimos cojones de la cámara, en fin, siguiente artículo, que llevamos tres, y es una registra larga la que tenemos hoy, ya llevamos, oh, 28 minutos, madre mía, más de 28 minutos, esto es ya la segunda parte, no la intro, en fin, bueno, lo que tenemos ahora aquí es un lotazo, es un lotazo que te cagas de guapo, un lotazo, mira que se pueden traer lotes aquí interesantes, pero este de Colecovision, este lotes, es la repolla, así os lo digo, es, vamos, me pone las venas como un pantalón de pana, ¿eh? Las venas del miembro viril, qué pasada de lote, además mirad cómo está el estado de conservación de la consola, de los juegos, de los accesorios, de las mil mierdas que incluyen mierdas en el sentido, bueno, ¿vale? En este caso, que este sistema tiene ya 40 tacos, joder, joder, de verdad, mirad, 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 mirad cómo está la Colecovision, mirad la caja, esto vale una pasta hoy en día, ¿eh? Esto vale una pasta, ¿eh? Solo la consola, mirad con los manuales, mirad cómo está el manual de Donkey Kong, está perfecto, joder, el de la consola se me está, el reflujo se me viene de la emoción. Luego, los juegos, mirad, el mousetrap, el Rocky, bueno, que estos juegos hoy en día son duros de jugabilidad y duros de ver también, pero esto es historia de los videojuegos, también el Smurf que es de los pitufos, el Popeye o Popeye en España, Saxon, bueno, Tarzan de los monos gordos, tela, tela, todo muy bien conservado, hay algunos que tienen cartuchos sueltos que a lo mejor les vino al comprar la Colecovision y por eso vienen así, puede ser que sí, es muy raro que conserve las cajas también y luego esto sin caja, seguramente sea porque lo compró en pack de tienda, ¿vale? El Montezuma Revenge de Sega, el Donkey Kong Jr. de Nintendo, el Q-Bird, el Venture, joder, es que aquí hay historia en forma de juegos, hay historia en forma de consola y encima he visto que incluye, bueno, está funcional, ¿no? Como podéis ver está funcional perfectamente, mira, mira, qué bonito, tío, qué bonito los colores de Colecovision, esto sí que es bonito y no los colores saturados de la cámara, coño, eso sí, el policía del retro, por favor, que intervenga porque ya tiene, ya hay que tener valor para conectar una Colecovision a una pantalla LCD, vamos, madre mía, para arrancarte los ojos, y encima con la imagen estirada, me cago en mi puta vida en 16.9, en fin, bueno, voy a correr el tupido velo y voy a detenerme aquí que estoy viendo, vale, si está, está aquí, vale, estas dos fotos me interesan, porque trae los dos módulos de expansión del Colecovision, aquí vemos el 2, que como podéis ver es como una especie de salpicadero, bueno, salpicadero se llama eso, sí, ¿no? De un coche, ¿no? Con su volante, con su, bueno, también evidentemente trae el pad, con el, con el, joder, deja de dar golpes, con, con la ruedecita esta de control, los botones, como si fuera un teléfono, porque en ese entonces todavía el pad que estandarizó Nintendo con la Famicomilanés, pues no, no, esto eran los pads de la época, ¿vale? Y esto ya huía de lo que era un stick, como el del Atari 2600, me está tocando los cojones tanto con los golpes, me cago en todo lo que se menea, bueno, lo tiene bien, lo tiene completo, ¿vale? Y este es el que más me llama la atención, porque esto, esto, si mal no recuerdo, y por eso aquí me gustaría no haber improvisado, pero es que no he caído en la cuenta al ver la imagen en su momento, para buscarlo digo, esto me parece que es un artículo que era una barrabasada, que hoy en día sería impensable e ilegal, pero en ese entonces había vacíos jurídicos, creo, si no me equivoco, que esto sirve para jugar a juegos de Atari 2600, en la ColecoVision, esto es un accesorio que conectas a la ColecoVision, tiene una ranura, aquí pone Atari VCS, tiene una ranura para conectar cartuchos, y puedes jugar a los juegos de la competencia en tu consola, y no comprar la consola de la competencia, si no me equivoco, esto, es eso, y me parece, que es una de las piezas, de curiosidad, más guapas de la historia, que hoy en día, impensable como digo, e ilegal a todas luces, pero en ese momento, en ese momento, quien no corría volaba, en ese momento era como, vamos a ver los vacíos, vamos a ver las lagunas legales, como podemos arañar, y sobre todo, comernos a la competencia, a través de artes, que no estaban del todo permitidas, pero no estaban prohibidas tampoco del todo, joder, que chulo tío, que chulo, bueno, pues este pedazo de lote de ColecoVision, ya estáis en vuestra casa, supurando y sudando, porque joder, el precio, no, que precio, que precio, altísimo, no, pues no tanto, no tanto, 705 euros, a mí me parece, una ganga, para el estado en el que está, para lo antiguo que es, para lo completo que es, en cuanto a juegos, accesorios y tal, a mí, esto me parece, un gangazo, un robo a mano armada, vale, 705 euros, Han, 705 euros, hay países donde eso no es, el sueldo medio mensual, ni mucho menos, es más, hay familias que con eso comerían todo un año, no te digo yo que no, yo te estoy hablando de nivel de coleccionismo, vale, del valor que tienen las cosas, sobre todo del valor que también te da, ciertos artículos que tienen ya muchísimos años, y que son de esa prehistoria de los videojuegos, o sea, a mí esto, en este estado, tan completo y tanto, en cuanto a cantidad y calidad, no me parece para nada un precio alto, así que, sorprendido me hallo, y lo dejo dicho, siguiente artículo, fijaos, holy cow, que coño es esto, esto es, Home Alone, el juego para Master System, de solo en casa, Macaulay Culkin sale ahí, pues ya veis, es la foto, bueno, es la instantánea, que es cuando se mira al espejo, que se echa al aftershave, me parece, que le pica la cara, que realmente se ha utilizado siempre, como la imagen, de que tiene miedo, cuando creo que en ningún momento de la película, salvo en ese, se asusta de ese modo, pero bueno, es un juego que salió para Master System, me parece que solo salió en Europa, vale, a lo mejor esto es posterior al Sonic, y por eso solo salió en Europa, recordad que el Sonic 1, de Master System, fue el último juego en salir en Estados Unidos, en América en general, vale, antes del desembarco, de Tectoy en Brasil, con juegos de Master System y tal, así que no sé, igual este es anterior, posterior no lo sé, la cuestión es que creo, prácticamente al 95%, de que esto solo salió en Europa, mirad el estado en el que está este juego, está completo, con su manual, con su folleto, que esto es reemplazable, pero está en un estado magnífico, hay una manchita ahí, seguramente de una etiqueta de precio, en la parte superior, nada, nada realmente que tú digas, le baja valor, o le baja calidad y condición de estado, ¿no? Lateral, tal y cual, este juego, ¿por qué lo estoy trayendo aquí? Esa es la gran pregunta, ¿por qué este juego individual, aquí acostumbrado a ver, ediciones especiales, juegos raros conocidos, juegos raros no tan conocidos, ¿pero por qué este, Harp? ¿Por qué este? Bueno, pues, hay, existe un desconocimiento, sobre el catálogo de la Master System, yo creo que la gente, cuando piensa en los juegos caros de Master System, en cuanto a raros en número, siempre te dicen lo mismo, que si el Master of Combat, que si el Buggy Run, que si, a lo mejor alguna edición rara, como, como yo que sé, como el, ¿cómo podemos decir, tío? El, Task, Cape from Mars, de una región concreta, hay algunos juegos por ahí, que son famosos por ser raros, incluso un Sonic 2, muy raro, no sé si una región asiática, o algo así, y este, sin embargo, no hay tanto conocimiento, en torno al Home Alone, y es un juego que, se podía encontrar, en, cuando yo empecé a coleccionar Master System, en serio, ya cuando empecé a coleccionar en general todo, mitad de, de la década de 2001, 2010, ¿vale? Se podía encontrar ya carete, cuando todos los juegos costaban de Master System, 20, 30 euros, ¿vale? y algunos que otros raros, como el Buggy Rami y tal, costaba a lo mejor 80 o 100, pues este Home Alone, costaba 80, en 2010, este Home Alone, ya costaba 150, en 2015, este Home Alone, ya costaba 250, en 2017, ya costaba 300, en 2023, 1000 euros, no deja de subir, no deja de romper, pues, barreras de precio, y se está poniendo como uno de los juegos más caros de Master System, cuando antes estaba de los caros, pero no haciendo competencia a los verdaderamente caros, es que está superando a los que siempre ha tenido por delante, porque ahora la gente parece que está conociendo la historia de Home Alone, las pocas unidades que se pusieron en el mercado, el juego que es peculiar, adaptación de película, no muy bueno, por no decir que es mediocre, por no decir que es una puta mierda, y ya hay mucho coleccionista que de repente quiere tenerlo, para hacer negocio, para completar su colección de Master System, o simplemente por curiosidad, y entonces, ha duplicado el precio en los últimos dos años, y lo ha triplicado en los últimos cinco, eso es lo que está pasando con Home Alone, y por eso lo he traído aquí, por eso estoy rojo otra vez como un tomate, ¿vale? Así que, curioso, en la progresión de precios, que nos está correspondiendo a la que está teniendo Buggy Run, por ejemplo, o Master of Fighters, que es lo que yo he dicho, los juegos más famosos así, caros de Master System, que van subiendo, pero no tan escarpadamente, sino de una manera más escalonada, más lógica, y este sin embargo está dejando atrás a todas, Home Alone de Master System, y ahora, fijaos, este creo que ya lo he mostrado en colecciones de locura hace años, ya, es que ya, al principio llevaba una especie de recuento, de base de datos de lo que mostraron en colecciones de locura, pero ya dejé de hacerlo, porque entre pitos y flautas, tío, no, no, mi vida no da abasto, ¿vale? y este creo que lo he mostrado hace ya años, pero bueno, no está tampoco de más, traerlo de nuevo aquí, para ver la actual cotización, de este Japan Pro Golf Tour 64, de 64DD, porque claro, veis aquí el logotipo de Nintendo 64, pero aquí no cabe un cartucho, y esto evidentemente, no es un cartucho de Nintendo 64, esto es un disco magnético de 64DD, ese add-on, ¿vale? para Nintendo 64, que salió en Japón, y se quedó en Japón, porque fue un fracaso estrepitoso, y cuyos juegos están extremadamente valorados, y son muy caros, porque salieron pocos, y son muy, muy caros, y no deja de subir más y más, porque está habiendo una extraña moda creciente de coleccionismo de 64DD, que esto va a explotar, porque existe muy poca oferta, y cada vez más demanda, la demanda ahora mismo es mucho mayor que la oferta, y eso ha hecho que este juego, que costaba hace 5 años, y ya era un precio elevado, costaba 300, 400 euros, fijaos por el precio que se ha vendido, 1074 euros, otro que ha duplicado su precio en poco tiempo, y además este juego tiene una peculiaridad y particularidad al mismo tiempo, y es que los juegos de deportes, generalmente son de los más baratos en todos los catálogos, son los juegos menos cotizados por lo general, porque son los que se quedan obsoletos, generalmente hay sagas que sacan uno por año, se mejora uno con otro, y la gente no tiene ganas de jugar a juegos de deportes antiguos, juega a plataformas, juegos de acción, no atraen tanta atención, ¿vale? Y lo normal es que si este juego hubiera salido para Playstation, para Nintendo 64 y tal, pues hubiera sido un juego barato hoy en día, pero como salió para 64DD, y es de los pocos juegos de 64DD, es el juego de deportes más caro del mundo, este de Golf, de 64DD, es que el Nintendo 64 hay encima, no 64DD, sino cartucho normal de Nintendo 64, ahí hay uno, de bolos, que están bien carísimos, ¿vale? Bolos, deportes, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Pero está pasando algo raro con algunos juegos de deportes, que están, no solo poniéndose al mismo nivel de los caros del sistema, y muy buscados, porque son muy buenos en sus géneros, auténticas joyas, sino que se están poniendo por encima, porque ya la rareza del propio juego de deportes, de tener esos juegos de deportes, extremadamente raros, este no, porque el que quiera hacerse un full set de 64DD, que digamos, otra vez estoy rojo, es más o menos factible, no a nivel económico, porque hay que desembolsar mucho dinero, sino porque son muy pocos juegos, y hay gente que quiere tener un full set de 64DD, pues normal que quiera tener este, pero hay otros, como por ejemplo este de bolos de Nintendo 64, que no es malo para nada, pero no es el típico juego que cuando tú te pones a coleccionar Nintendo 64, porque te llaman la atención los juegos, te quieres comprar, y no deja de subir tan bien como la espuma, a ver si lo muestro el próximo día, porque han salido en las últimas fechas, dos o tres, y mamma mía los precios que maneja, me cago en todo lo que se menea, tío, me he puesto un poco alterado, y estoy sudando a caños, mirad ahora esto, siguiente artículo, ¡fuah, tío! Esto tú lo ves así, tú dices, que kiosco más raro, ¿no? Si parece de una dimensión paralela, si parece falso, que colores tan raros, este color así, crema, ¿veis? ¿Qué coño es esto de Sega? Esa pantalla, es que podéis flipar, ¿qué pantalla? Esto no es una tele, tío, es un kiosco extraño de Sega, además es de plástico endurecido, no tiene nada metálico, está roto, vemos una Mega Drive 2 ahí, plastificada, ¿qué coño es esto? Lo primero es pensar, que esto es un kiosco no oficial, te pones a buscar información, como he hecho yo, porque claro, una cosa es que yo no corroboré algunos datos, si tiene de memoria improvisada, y otra cosa es que yo diga, esto existe, me tengo que poner a buscarlo a la fuerza, no voy a traer algo aquí no oficial, coño, ya hay que estar aburrido para hacer un kiosco no oficial, que parezca de los 90 o finales de los 80, ¿no? Pero bueno, igualmente me aseguro, y joder, lo que he tardado en encontrar información para esto, tío, para corroborar que esto fue de verdad oficial, vais a flipar, porque aquí hemos visto kioscos típicos de SEGA, de Mega Drive, de Dreamcast, de Saturn, digamos que salen, a menudo, ¿no? Dentro de lo que cabe, entre comillas, ¿no? En coleccionismo de locura y en Ebay, pero este en concreto no sabía yo ubicarlo, si era de Master System, si era de Mega Drive, por la antigüedad, por la pantalla, lo normal era pensar que era de la primera etapa de Mega Drive, o de la última de Master System, por los materiales, es el diseño, el color feísimo, bueno, pues vais a flipar la historia que tiene este kiosco, tío, este kiosco, como veis, está roto, porque este plástico entero, y funciona, eh, mira, tiene una luz y todo, me cago en todo lo que se menea, eh, la pantalla no funciona, ya os digo yo que la pantalla está rota, ¿vale? Lo pone ahí, bueno, pues este kiosco, es de una región, digamos, las regiones en los 90 y finales de los 80, ya sabéis cuáles eran, ¿no? NTSC-J, que era Japón, NTSC, eh, USA, que era América del Norte, eh, Canadá, Estados Unidos y México, y luego PAL, que estaba PAL, que era Francia, y PAL, ¿vale? Ya no había más regiones en el mundo, a lo mejor había una subregión en Corea, que tenía estatus oficial, a lo mejor otra incluso en Taiwán, Hong Kong, que a lo mejor en algún momento también tenía estatus oficial, pero ya está, pero había videojuegos que se vendían en otros países, en Europa, eh, la región PAL, no se limitaba únicamente a sus países, países de la región PAL, que era, pues, esos países de la CE, ¿vale? De finales de los 80, principios de los 90, que era Europa Occidental, básicamente. También, eh, digamos que extendía sus tentáculos a otros países de Europa, que no tenían, no formaban parte de la región oficial, y no tenían distribución oficial, pero importaban, y luego había algunas compañías que hacían triquiñuelas para poder vender en tiendas, y darle un poquito de estatus especial, una de ellas era SEGA, esos países que no pertenecían a la región PAL, pero se podía jugar como, a ver, región PAL oficial, ¿vale? Pero era región PAL total, porque Europa era el sistema de codificación de televisión y todo esto, ¿no? Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a Grecia, me estoy refiriendo, bueno, Grecia ya se, se integró en la región PAL, así, de videojuegos, ya con la llegada de PlayStation y tal, se le hizo bastante, se le hizo bastante caso en ese sentido. Estábamos refiriéndonos también a, a lo mejor a Hungría, estamos refiriéndonos a Polonia, ¿vale? Ahí un poquito bordeando el telón de acero, tal y cual, países concretos. Bueno, pues este kiosco es de SEGA para Grecia, ningún país más, solo para Grecia, no utilizaron el kiosco oficial de Europa, no utilizaron el kiosco oficial de Master System o de Mega Drive para América, ni el de Japón, utilizaron uno en concreto que hicieron, el distribuidor en concreto, se puso de acuerdo con SEGA para fabricar uno oficial, pero fue el distribuidor que importaba los juegos de Reino Unido que llegaban a Grecia, pero con el beneplácito de SEGA para los logotipos y tal, y también facilitando un poco la logística y la fabricación del kiosco, ¿vale? Para poner en tiendas. Creo que estoy liándome para decir algo muy sencillo, era de Grecia, por eso hay muy poca información, por eso es muy difícil de encontrar y por eso hoy en día los coleccionistas del kiosco, seguramente vean estos y digan, Dios santo que no lo conocía y ahora lo quiero. ¡Ja! ¡Ja! Vas a tener que chantajear al que ha comprado esto, porque igual no hay ni uno más así a la vista. Oye, igual te vas a, yo que sé, a Atenas y te pones a mirar en tiendas antiguas y encuentras un kiosco, en algún almacén abandonado, yo que sé, puede ser que sí, es muy raro, puede ser que sí, pero mucha suerte si eres coleccionista de kioscos más allá de Grecia. Esto no va a aparecer en eBay otra vez, seguro. Dicho esto, dicho lo limitado, dicho lo raro, dicho lo extraño, ¿qué precio tiene? Y encima no funciona. Pues, ahí está el valor. Solo dos pujas, pero es que me creo perfectamente, ya estoy otra vez colorado, tío, me creo perfectamente que un coleccionista de kioscos pague 1903 euros por esto. Además, este vendedor Janis no ha sido tonto, ha dicho, Dios, no voy a hacer el agosto, voy a enviar a todo el mundo, voy a poner gastos de envío que sean respetables para enviar a todo el mundo y aquí se va a pelear todo Kiski. No se ha peleado al final nadie porque el precio de salida era muy alto, eran 2000 dólares. Pero el tío se ha sacado 1903 euros por un kiosco y estamos hablando de los kioscos más caros de la historia de los videojuegos y encima uno de los más raros. ¿Bonito? No lo sé, tiene cierta belleza a su manera, pero raro, 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 como diría el padre de Julio Iglesias, papuchi, que te miraba y te embarazaba. Estoy haciendo todo el rato esto con la mano porque parece que es, no sé, hay algo aquí que estropea la iluminación. En fin, vamos con otro más. Quedan unos cuantos todavía. Coño, otra vez SEGA, tío, otra vez SEGA. Bueno, pues este SEGA es, cuidado que engaña, cuidado que engaña. Primero porque es de ambos lados. Mirad, por un lado y por otro. No es conmemorativo del lanzamiento de Sonic 1. No es del año 91. También dudo de dónde estuvo disponible. Porque he estado buscando información, porque a mí me parece muy raro encontrar esto a estas alturas de la vida y no conocerlo cuando se mueve mucho mercadeo, hay mucha merca de este tipo de cosas, de merchandising, de tiendas, pero de productos de tiendas, ¿vale? Y he encontrado información difusa sobre ello. He encontrado que es del año 93. Posiblemente conmemorativo para el lanzamiento de Sonic 3, que era a principios del 94, que es raro, o del Sonic CD. Pero luego el diseño de Sonic ciertamente no se corresponde al del Sonic 1 o Sonic 2 que se utilizaba para los carteres y tal y cual, para los flyers y eso. Y luego, lo que he descubierto, bueno, ahora os lo cuento porque vamos a ver fotos, ¿vale? Mira qué chulo es. Es un... Es un stand-up, ¿vale? Un stand-up, ¿qué digan? Un stand-up. Un stand-up es otra cosa. No existe en esto. Es un stand-up que se pone de pie. Y esto parece chiquitito. Es de plástico endurecido, parece rígido, como digo, de ambos lados. No para colgar. No tiene gancho, ¿no? Parece. Es para poner de pie porque tenía una base, pero también veo que tiene un agujerito para colgar. Cuidado que te vas a traer las viguetas del techo, ¿eh? Pero es que flipas porque esto mide, pues, me parece que un metro y pico o un metro de altura. ¡Jo! Es un stand-up altísimo y si lo colgaba del techo daba miedo. Coño, entras en la tienda y te veías en un Sony. ¡Joder! Se te sale el corazón por la boca, pero qué Sony tan grande, ¿no? Tamaño real o qué. Bueno, pues, mira, se ha vendido por 2.494 euros y de nuevo el vendedor es Giannis. No Giannis Carrasco del Atlético de Madrid, Giannis el griego otra vez, porque he descubierto que esto, por algún extraño motivo, solo estuvo disponible en algunos países de Europa. En este caso, Grecia y alguno que otro más sí de la región oficial PAL, pero, por ejemplo, hubo tiendas en España, en el Reino Unido o en Francia que no pudieron nunca acceder a esto porque Sega no se los ofreció porque no venían los catálogos de tiendas y tal y cual. Por tanto, estamos hablando de un stand-in de Sony también muy reducido en región, muy reducido en número y caro de cojones. Esto es carísimo para un stand-in. Estamos hablando de 2.500 pavos por un stand-in de Sony, tío. Que estamos... Sí, hemos visto de perfectar a Ken Coleccionismo a locura vendiéndose por 700, también de Donkey Kong. ¡Dios! Pero 2.500 nunca. ¡Nunca! Esto lleva el nivel de merchandising de tiendas a un nivel pero supraracional. Supera toda clase de horizontes de la locura, tío. Esto no tiene nombre. Hace falta un nombre para definir la locura más extrema, tío. Madre mía, el coleccionismo me cago en mi puta vida gastarte 2.500 pavos en un stand-in de Sony. ¡Dios! Mira, 80 centímetros pone aquí abajo. 80 centímetros 48. Me he equivocado yo, me he equivocado, he dicho un metro. Coño, 80 centímetros. Aquí 20 centímetros, no estamos hablando de medidas de miembro viril que un centímetro es más, un centímetro menos puede ser motivo de disgusto o de alegría. Estamos hablando de un stand-in y 80 centímetros sigue siendo bastante alto. Vamos a ver otro artículo más. Queda 5, tiene rima y mirad este. Este se ve chiquitito porque la foto no tiene mucha calidad, al menos la principal. Todo el mundo conoce pues el Wavebird, ¿vale? Ese mando inalámbrico que salió para Gamecube, bastante grandote, funcionaba a pilas pero sobre todo no tenía cables. Salió de la mitad en adelante, ¿vale? De la vida de la consola. Digamos que se vendió bastante bien aunque no hubo mucha gran cantidad pero sí se podía vender en tiendas pero era bastante caro en comparación al pad de Gamecube normal y encima era un poco más voluminoso y por tanto más pesado y más engorroso de manejar, más incómodo, ¿vale? Pero todo el mundo conoce ese Wavebird color gris. Sin embargo, hubo una edición limitada de Gundam en Japón mil unidades de este Wavebird de este mando conmemorativa ¿cómo se llama este personaje? Lo pone aquí y no, Char, Char, yo es que de Gundam sé poco y fue un fracaso. Mil unidades, no se vendieron todas, hubo fans de Gundam que no pudieron encontrarla porque las retiraron, fijaos, fijaos el descalabro, tío. Lo saca Bandai, no se pone de acuerdo con las tiendas, llega algunas sí, otras no, incluso de la misma cadena. Hay gente fan de Gundam que lo tenía reservado y no lo puede comprar porque la tienda no recibe ninguna. Hay tiendas donde se lleva 3 o 4 meses no vende ni una unidad y las devuelve a la fábrica. Entonces, se fabricaron mil pero no se sabe cuántas se vendieron pero fueron muy pocas porque entre pitos y flautas pocos fueron los que pusieron las manos en este Wavebird. Pocos fueron los que pudieron comprarlo y hay fans de Gundam para dar y tomar. Esto se habría seguramente agotado porque encima es una edición limitada que salió al mismo precio del Wavebird normal en Japón. Por tanto, no es que estás pagando un sobrecoste, no. Es que, coño, te vas a comprar un Wavebird. ¿Eres fan de Gundam? Coño, te compras este. Evidentemente, encima, algo limitado propio de Gundam. Viene con su caja, como podéis ver, un color rojo. No sé si esto es rojo, rosa por la foto porque dependiendo de la iluminación de la foto cambia el color. No sé si es un rojo sangre, rojo regla. Parece que es rojo regla, ¿vale? Pero la cuestión es que está completo, está en buen estado, está... Bien. ¿Por cuánto creéis que se ha vendido esta edición especial de este mando? El otro día me dijisteis, coño, el coleccionismo de locura ya no es tan locura, parece más de cordura. ¿Y esto qué os parece? ¿Esto qué os parece? 1.044 euros, tío. 1.044 putos euros un pad, joder. A ver, cuidado, porque hoy en día hay pads, por ejemplo, de Xbox Series o de Xbox One, mejor dicho, ediciones especiales que se venden también por muchísimo. Claro, ya hay también un coleccionismo de pads. Esto no existía antes. Ahora hay pads limitados para dar y tomar. Y esto en el futuro, sobre todo con la línea de Microsoft para Xbox, están saliendo pads que dentro de unos años nos vamos a reír los precios que van a tener. Pero es que estamos hablando de una época en la que nadie coleccionaba pads porque nadie sacaba pads en ediciones limitadas. Y 1.044 euros es una pedrada en el ojo. Imaginad el fan de Gundam que quiera comprarlo ahora, que no lo pudo comprar en su momento incluso teniendo reserva y dice, coño, he encontrado en Ebay. Evidentemente que hay una cosa también curiosa, no sé si os habéis dado cuenta, que se ha venido en Kazajistán. Se ha venido en el puto Kazajistán. O sea, un japoner fan de Gundam no puede comprarlo y ahora hay alguien. Sale esto a la venta, que esto no ha salido antes en Ebay y ahora te lo tienes que comprar en Kazajistán. Me cago en mi puta vida. Sí que ha dado vueltas el pad este, en Kazajistán. Esto va al podio de las ubicaciones más raras, si estoy otra vez poniendo la iluminación de la cámara, ¿vale? De productos que hemos visto aquí vendidas, ¿eh? Kazajistán, tío. Ya sabéis cuál es el himno de Kazajistán, ¿no? Kazajistán, gran nación, la mejor de la tierra. ¿Habéis visto Brad? Qué pedazo de película. En fin, de locos, tío. Todo que rodea a esto, la historia que os he contado, el precio, lo de Kazajistán, tiene cojones. Colegiosismo de locura en todo su esplendor. ¡Me encanta esta puta sección, joder! Pasamos al siguiente artículo, mirad. He dicho en la intro, creo que he dicho que iba a mostrar un full set, ¿no? En este colegiosismo de locura equilibrado, ¿no? Pues he aquí el full set. Y lo gracioso de todo es que esta no es la primera vez que sale un full set de Atari Lynx, joder. ¿Qué coño pasa con la Atari Lynx? Que ya hemos visto, este es el segundo full set y hemos visto full sets, me parece, que de Wii U, de Dreamcast, de Gamecube, de Neo Geo CD y para de contar, creo que no hemos visto ningún full set más. De 32X, hemos visto también al principio de todo en Colecciones de locura y creo que, coño, repetidos, creo que hemos visto repetidos de Dreamcast y ahora este también. Este. Bueno, de Nintendo 64 también vivimos, pero no tenía las cajas oficiales, tenía cartuchos y cajas repro. Segunda vez de Lynx. Que la Lynx es una consola portátil que debería tener un peso en la historia mayor del que tiene. Fracasó en mentas en comparación con la Game Boy, todo el mundo fracasó, incluso la Game Gear. ¿Fue la tercera en Discordia de esa generación? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de una consola a todo color del año 89 que comía pilas que flipabas, pero que permitía jugar a dos jugadores en la misma consola que era apta para zurdos y que tuvo un catálogo bastante curioso. Esto fue un poco como la redención de Lynx, de Atari, que diga. Esto es lo mismo que se le ocurrió a Nintendo de decir, oye, pues hay un mercado que no tiene por qué estar uno pegado a la tele para jugar y que tiene un filón grande que son las portátiles a través de las maquinitas Game & Watch y eso. Pero es que Atari pensó lo mismo y esta Lynx es coetánea de la Game Boy pero fijaos en la diferencia de la Game Boy, mono, pero, esta tiene Lynx una paleta de colores que flipas y luego un catálogo como digo, no tiene muchos juegos me parece que tiene 50 juegos no sé cuántos en total no sé, 67 creo que es ahora tirando de memoria ¿vale? Pero que sí en Ninja Gaiden 3 que sí, bueno, algunas sagas propias de Atari como Checkered Flag también clásicos de recreativas como Rampage Toki joder, pues a lo tonto y juegos interesantes lo que pasa es que la consola ¿cómo puedo decirlo? Los juegos tenían tanto zoom que eran muchos injugables porque tú no veías a dos palmos pero eran tan ricos en colores tan vívidos que al final te quedabas ahí enganchado con ellos tío y esto, tener una Lynx en el año 90 o 91 o 92 era un pelotazo que flipabas cuando llegó la Game Gear ya era otra cosa ya la Game Gear era mucho más atractiva en todos los sentidos ¿vale? Pero la Lynx en su momento como alternativa a la Game Boy yo comprendo que mucha gente se viera atraído por ella y terminara comprándola no me extraña para nada lo que pasa es que le faltó apoyo de Zertz Atari estaba muy mal después del descalabro de Atari bueno del descalabro del 83 que no funcionó bien 5000 ¿cuál era? espérate 2600 5200 7600 los distintos modelos de Atari que eran muy raros consolas que no avanzaban tampoco tanto la NES le comió la tostada en fin pero aquí está modelo primero ¿vale? adaptador de corriente para no consumir pilas yo tenía esto ya no tengo por qué venderme a Trelinks esto es la funda para transportarlo y juegos con caja y ojo la mayoría precintados de todos los que hay aquí la mayoría están precintados y bueno podemos detenernos al ser full set pues mirad el catálogo de la Lynx y ya está acabáis antes pero bueno el Batman Returns me parece guapísimo como se ve gráficamente es una pasada Shadow of the Beast igual Klax que es un odio ese juego ¿vale? odio ese juego de rompecabezas Backland por aquí también está todo evidentemente es una tontería que no detengamos a ver los juegos que hay porque están todos super off-road estos son juegos que salieron posteriormente ¿vale? lo que veáis ahí de color blanquito son ediciones salidas posteriormente pero ojo con estatus oficial Raigard que también muy buena la versión de Lynx muy buena porque hay juegos verdaderamente buenos en la Lynx y luego la caja la caja ha vivido mejores momentos pero bueno está completa todo bien por aquí bueno pues este full set de Lynx ¿cuánto pagaríais por ello? sabiendo que muchos de los juegos están precintados eso tiene un valor mayor porque habrá gente que diga coños lo voy a graduar porque ya la gente piensa así lamentablemente pues ha vendido por 3.437 euros ha vendido en Canadá como podéis ver en Ontario 4.933 dólares canadienses a mí no me parece para nada un precio alto teniendo en cuenta como digo que es el full set que ya un full set se paga oye todo el catálogo de una consola de una tacada que queréis que os diga eso se paga y luego 57 de los 71 están precintados vale no puedes jugar con ellos pero los tiene en el estado óptimo prístino perfecto el mejor de todos que es el precintado a mí no me parece para nada un precio alto en serio lo digo ¿cuánto saldría? bueno a ver a ver a ver si hacemos la cuenta 71 dividimos 3.400 entre 71 hay un precio hay un precio hay un precio estamos hablando a lo mejor de 50 euros por juego aproximadamente ¿no? pero precintados ya no están precio ahí está no digo nada más joder Super Mario All Stars ¿qué es esto chicos? ¿una manta? ¿qué es? a ver no me voy a andar con rodeos porque ya habéis visto otros artículos similares aquí esto es el típico cartel no es un cartel es de tela para colgar del techo poniendo una bala por aquí y otra bala por allá con cuerdas para unir paredes columnas lo que sea ¿vale? y tenerlo ahí colgado en la entrada de la puerta en este caso para conmemorar el lanzamiento de Super Mario All Stars de Super Nintendo con su precio en Estados Unidos a 59,95 todo muy bien esto ya hemos visto algunos en el pasado hace ya tiempo que no muestro ninguno ¿vale? esto es oficial de Nintendo esto venía en el catálogo aunque realmente esto seamos francos esto no venía en el catálogo algunas veces cuando Nintendo sacaba algún juego potente regalaba a ver las unidades que compraba la tienda en las cajas con los juegos venía ese regalo en este caso esto era un regalo aunque también se podía comprar por catálogo ¿vale? pero esto generalmente las tiendas lo tenía como regalo de Nintendo ¿vale? vemos aquí un Mario muy chulo con su chistera muy guay con su varita mágica pero al fin y al cabo eran 4 remakes joder los 3 Super Mario Bros y el Doki Doki Panic convertido en Super Mario Bros 2 ¿no? en Occidente esto era un recopilatorio de remakes de la leche esto por 60 dólares esto era un preciaco esto era un lanzamiento brutal para Super Nintendo en el año 93 entonces estaba bien estaba bien encontrarte esto en una tienda porque era un lanzamiento principal hemos visto como digo en el pasado de F-Zero me acuerdo de uno de F-Zero se vendió bastante caro se vendió me parece que por 600 jodio por un trozo de tela 600 mirad el precio mirad el tamaño tamaño respetable no es muy grande pero un tamaño respetable como digo para colgar del techo sin demasiados aspavientos sin demasiado no sé tampoco demasiado llamativo pero ahí está ¿vale? y hoy en día pues no se ven tantos ¿por qué? porque las cosas de tela generalmente se tiraban esto no es como un rótulo luminoso esto no es como el metraquilato esto no es como algo de de cartón o de o de plástico que lo guardabas que lo metías en la caja y lo metías en el almacén y ya está esto de tela sobre todo cuando era regalado lo tirabas no se lo devolvía a Nintendo esto lo tirabas ¿quién va a querer algo de tela? a lo mejor se lo regalabas a algún crío tal y cual seguramente haya críos ya mayores en sus casas que en su momento pues oye ¿me das eso? vale te lo doy cuando lo quito puede ser que sí ¿no? entonces ¿qué valor tiene esto? teniendo en cuenta de que no tiene el mismo la misma cotización ni el mismo interés que como digo esos rótulos luminosos esos standees de de plástico o de cartón pues tiene un precio alto también tiene un precio alto como para tirarlo a ver joder lo doblabas en el cajoncito de las bragas y chico ahí 30 años ahí guardado lo vendes a nivel y te sacas mil euros claro ¿quién habría tenido la visión en ese momento? 951 euros es impresionante claro se junta Super Nintendo Mario Super Mario All Stars joder pues si esto fuera de yo que sé algún juego como el 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 Vortex ¿vale? por decir algo Vortex ese juego que tenía el chip Super FX que era de robots de mechas en espacio y tal y cual bueno pues a lo mejor hicieron una cosa también así de Vortex en el año 94 ¿no? año 95 y nadie le interesaría a lo mejor se vendería por 100 que iba a querer algo así de Vortex pero es que se junta Mario Super Nintendo ese también era de Super Nintendo ¿vale? y Super Mario All Stars pues aquí están los coleccionistas que hoy en día que todo lo que tenga que ver con Nintendo y Mario y Zelda y Link y Donkey Kong y la madre que nos parió tiene ahí un valor ya multiplicado por 2 o por 3 o por 4 así que 951 euros este trozo de tela que cuesta creer que es así para ser un regalo encima y que es la primera vez en mi vida que lo veo así que limitado es y también se apaga como digo lo limitado del asunto yo cada vez que veo Super Mario All Stars es que es que es que de verdad siempre se me viene a la mente el mismo recuerdo mira voy a hacer un out of context coño que se me traba la lengua con el Invisalign y es que ya sabéis que me gusta de vez en cuando contar anécdotas y es que en el año 94 hizo la comunión un amigo mío y le regalaron una Super Nintendo y le venía Super Mario All Stars y recuerdo que le regalaron también una pelota tal y cual salimos a la calle a jugar a mí me invitaron a la comunión la comunión en ese entonces no es como hoy en día que es una boda un convite y todo en ese entonces era una merienda entonces salimos a la calle a jugar a la pelota es que me acuerdo porque no sé por qué pero para mí Super Mario All Stars como le regalaron a Super Nintendo con Super Mario All Stars y yo dije ostras que regalo para la comunión coño a mí me regalaron dinero y mi madre me dijo dame el dinero que hay que pagar la merienda y me quedé así un poco me quedé así y a este niño le regalaron una Super Nintendo con Super Mario All Stars casi nada salimos a la calle a jugar a la pelota y la pelota era una de estas duras de no era mi casa era otra marca vale la típica que te daban la cara en la nariz y te llevabas cuatro días con una sensación rara con un sabor raro en la boca y todo sobrevivimos a esa época jugando al fútbol bueno pues uno de los amigos que estábamos ahí en la comunión pegó un pelotazo grandísimo y dio en la cartelera del cine vale dio la cartelera del cine que era de cristal había dos películas porque era un cine pequeño de pueblo y la cartelera hizo explotó mil pedazos los cristales salimos corriendo que flipas salimos corriendo porque claro el cine estaba abierto ya era por la tarde noche y salimos corriendo que flipas fuimos con las pelotas y tal y cual y llegamos a un colegio y entonces entre que estábamos huyendo y decimos vamos a jugar nos saltamos la valla del colegio que era el colegio en el que yo estaba nos saltamos la valla y empezamos a jugar ahí y de repente llega la policía o llega un vedel no se llega alguien empieza a gritar tal y cual y empezamos a salir del centro saltándonos de nuevo a la valla y uno de los que estaba con nosotros iba muy bien vestido se enganchó no sé cómo coño se enganchó en la valla porque no era una valla de estas como la de hoy en día que prácticamente no busca hacer daño era una valla realmente disuasoria para evitar que te la saltaras para darte enganchado ahí se enganchó y se quedó no te voy a decir colgando pero se quedó una postura bastante rara y se rajó se rajó la nalga por detrás se hizo una raja en el culo que le llamamos atención le llamamos el biculo ¿vale? el mote se lo puso alguien mayor seguro porque un crío de nueve años vi no sé biculo y todavía el biculo lo veo por el pueblo y le digo biculo porque él también se hace llamar biculo porque ese le cogieron puntos en el culo tío en la nalga en la nalga no sé derecha o izquierda pero le cogieron en el culo como tiré a dos rajas el biculo ya está Super Mario Stars me recuerda por tanto a la cartelera del cine avenida destrozada por completo y al biculo joder en fin ya está se acabó el out of context penúltimo artículo del día cartón cartonitis cartonavirus el cartón más caro del mundo ¿qué es esto chicos? ¿veis aquí la caja? no miréis las imágenes de abajo pone frágil Game Boy State Display ¡uh! expositor estático de Game Boy ¡uy! que guay que guay vemos la siguiente foto mira el expositor ¡oh! el expositor de cartón de Game Boy esto esto es a medio camino entre cartón porque el cartón es la caja ojo que esto vale un dinero pero la caja original que era la que tú pedías en el catálogo a Nintendo y comprabas aunque esto es de Toys R Us igual esta la hizo Nintendo específicamente para Toys R Us y no tuvo que comprarla ¿vale? pero bueno generalmente las cajas que conservan esos productos de catálogo también valen dinero ¿vale? esto vale dinero el cartón es este esto aquí tiene poco cartón cartón aquí arriba cartón aquí abajo pero esto es un se llama estático prácticamente porque es así metálico no lo mueve ni Dios entre cartón se puede doblar se puede combar se puede romper esto esto es recio esto es duro esto es férreo ¿vale? vemos aquí el lateral mira que bonito Game Boy esto aquí abajo es algo extraño vemos aquí una Game Boy esto no sabemos lo que es parece un cartucho seguramente había como una imagen así una pegatina de una Game Boy una pegatina tiene un cartucho aquí y algo esto sí que no sé los auriculares no sé lo que coño es esto para darle un poquito más de vistosidad ¿no? al stand-in porque esto esto es chiquitito esto lo pones tú en el mostrador de la tienda y mira ah publicidad de Game Boy aquí mira que salada ¿no? mira aquí lo vamos a ver sí Game Pack ah amigo no es para poner atención son adhesivos para poner la consola original y un cartucho original encima ¿vale? esa es la intención esa es la intención Game Pack como podéis ver aquí y la consola como se monta que la verdad y también los auriculares he acertado ¿eh? no lo había visto antes si no qué sentido tendría que decir acertado el montaje de verdad hace falta explicar cómo se monta esto si son solo dos piezas en fin esto es como el de chistes pepe pepe que está en minor el puzzle dice ya era hora niña te ha llevado dos años para hacerlo y después no me digas nada porque la caja pone de tres a cinco años ¿entiendes? es como el chiste ese ¿no? ese chiste me encanta y vienen los plásticos por dentro mira mira qué bonito ¿esto para qué? si no está precintado ¿qué cojones? ¿por qué me haces una foto del adhesivo? como si estuviera todo precintado no está precintado me está metiendo un poco la trola ¿eh? y luego cajas también para exponer béisbol supermoblán legway tenis y por detrás no son cajas oficiales a lo mejor la proporción del tamaño sí es la oficial pero por detrás no vienen descripciones no es la caja del juego original ¿vale? bueno esto es cartón y yo os digo es toda una pasta es toda una pasta pero esto sobre todo vale otra pasta pasta gansa y esto ha hecho que pasta más pasta 4.500 49 euros 15 pujas han pagado 4.500 pavos por un standee así un standee bueno sí un expositor chiquitito demostrador que vive 15 centímetros o 20 centímetros me cago en mi puta vida tío ay dios ay dios otra vez me he puesto colorado esto se está poniendo en consonancia conmigo hay química cuando me pongo colorado excitado es cuando se pone esto colorado dios santo de mi puta vida claro esto lo vende sin caja no sé qué valor puede tener pero lo vende sin caja y a lo mejor se vende por 1.500 se estaría pagando 3.000 por la caja no me extrañaría para nada a lo mejor se vende por 2.000 se estaría pagando 2.500 por la caja no me extrañaría para nada porque el cartón se paga que aquí mucha coña con el cartonavirus y tal pero es que es verdad es que el cartón se paga es que el cartón ahora mismo es más caro que nada más caro que el oro más caro que el café este que caga un mono en Vietnam más caro que la obsidiana joder más caro que nada que el cuerpo de Cristo tío dios que un trozo del madero en el que se crucificó dios santo tremendo como si fuera una obra de arte de Leonardo da Vinci esto esto dentro de 10 años o 20 años que precio va a tener tío 80.000 euros joder que locura tío que locura me encanta me encanta ahora voy a dejar el colorado voy a dejar el colorado de la cámara porque me cago en mi puta vida ya la primera imagen ya la primera imagen te echa para atrás la primera imagen un guantazo con la mano abierta un pelotazo de mi casa bien duro en la cara una patada en los cojones porque vemos solo cds la foto es muy estética la foto es muy bonita la foto te vale incluso para fondo de pantalla de móvil puede incluso considerarse arte pero claro estamos viendo ebay esto de arte tiene poco discos sueltos bueno hay un cartucho suelto aquí es más bros de nintendo 64 pero super monkey ball 2 crazy taxi vemos disquitos chiquititos de gamecube vemos este cerdo de wii uu vemos juegos de playstation pga tour 2001 call of duty black ops de playstation 3 de xbox 360 sonic unleashed de playstation 3 uff de wii u xbox one ay madre mía ay madre mía más fotos parece de puta coña pero no es coña más fotos ¿cuántos discos sueltos hay aquí? mira por ejemplo el cool borders 3 versión platinum más fotos más fotos más fotos no está la misma ¿no? está la misma tío está la misma mejor más fotos yakuza incluso aquí o demos un cd demo ¿no? parece esto más que el yakuza de la playstation magazine el gang el señor de los anillos de gamecube enter the matrix tetris worlds también de xbox también de xbox joder ¿cuánto creéis que se ha pagado por todos estos discos sueltos que ya os digo os adelanto que están rayados no están funcionales ninguno a ver si para ya con el puto taladro ninguno funciona ¿vale? están para desguace están para tirarlo están para para limpiarte el culo para colgarlo del balcón para que no se acerquen las palomas ¿cuánto creéis que se ha vendido por todos estos cds? estos dvds estos mini dvds 1400 en total 937 euros tío menos de un euro por disco pero pero si te está diciendo que están rayados hasta la saciedad vale hay un cartucho que funciona a lo mejor todo lo demás rayado hasta la saciedad ¿qué haces pagando mil pavos por tantísimos juegos sueltos? claro si lo sé existen las pulidoras las pulidoras hacen milagros las pulidoras pueden coger un disco rayado y dejártelo fetén pero de verdad te vas a arriesgar a pagar mil euros por 1400 juegos que hay muchos deportes muchos repetidos para pasarlo por la pulidora y arriesgarte a que no funcione a mí a lo mejor yo tengo un pensamiento distinto a vosotros pero a mí no me cuadra tío a mí no me cuadra Miguel de la Cuadra Salcedo no me cuadra que una persona pueda pagar mil euros por tantísima morraya tantísima basura es como decir me voy a un contenedor y entre la basura puedo encontrar a lo mejor un trocito de pollo que me puedo comer ¿no? claro que sí no pagaría por basura por ese motivo voy a pagar por esto tío no sé no sé no sé qué pensaréis vosotros no es la primera vez que vemos esto pero yo no salgo de mi asombro y cada vez más dinero se paga por ello por mucho que sean 1400 mil o 800 mil que no coño que no que no lo entiendo en fin ya está a lo mejor no es un taladro y está exprimiendo cosas no lo sé a lo mejor estoy aquí hablando vosotros no estáis escuchándolo para nada y yo me estoy volviendo loco y tengo aquí problemas en la cabeza mirad me voy a despedir con todo rojo tengo que arreglar la cámara me está tocando mucho los cojones tengo que arreglar la cámara de algún modo hasta aquí coleccionismo locura ya queda poco para acabar la temporada ya os digo no recuerdo qué episodio es el de hoy pero quedan dos o tres no creo que queden más nos veremos dentro de tres semanas aproximadamente y espero sobre todo que os haya gustado que el equilibrio lo hayáis visto vosotros también y sobre todo el interés por los artículos que he mostrado por la historia por las curiosidades y por lo que el hecho de que nadie habla de esto en ebay en ebay digo en youtube nadie mucha gente hablando de coleccionismo pero de esto tantísimos artículos de tantas compañías de tantas épocas tan ecléctico nadie así que es una sección que cada vez la ves menos gente porque es cierto son vídeos de más de una hora no todo el mundo tiene ese tiempo no todo el mundo tiene tanto interés en estos artículos hay gente que prefiere otro tipo de contenido y encima youtube me castiga por subir vídeos de larga duración el siguiente después de coleccionismo locura está muerto por el mero hecho de durar tantísimo tiempo pero bueno aún así perseveraremos y ya está mientras siga teniendo interés mientras siga teniendo unos números que yo creo que vayan en consonancia con el canal pues seguiremos aquí así que a ver lo que mostramos dentro de tres semanas a ver lo que nos tiene preparado ebay espero que seáis felices quiero mandar un beso muy grande adanto que está pasando unos días malitos por cuestiones familiares vale un abrazo muy grande y también a todos vosotros que ya estamos en mayo ya está aquí el veranito ya llega la poca ropa ya llega la alegría de salir a la calle y ya llega el calor sofocante de no salir a la calle yo estoy sudando a caños ahora mismo así que lo dicho gracias un día más por vuestro tiempo por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo sea cual sea